Bragança es una ciudad portuguesa transfronteriza muy cercana a Zamora, situada en la región de Trasomontes. Es cabeza de uno de los municipios portugueses de mayor extensión. Las localidades de Zamora y Bragança, situadas de un lado y de otro de la raya, desarrollan proyectos conjuntos contra la despoblación y la desertización de estas zonas, llevando a cabo iniciativas comunes. Pero todo esto nos lo cuenta mejor a Nabela, de la Asociación de Comercio y Servicios de Bragança. Nabela, cuéntanos en qué consiste vuestra asociación. Pues es una asociación comercial, industrial y de servicios, portanto, tenemos asociados de todos los sectores de actividad. Trabalhamos para todos ellos, en lo que son las necesidades de ellos y los proyectos que tenemos en conjunto para todo el comercio, para toda la industria, para la industria que tenemos y para los servicios. Entiendo que es una asociación muy importante tratándose de Bragança de un lugar transfronterizo, en una zona en la que estamos muy cerca de España y muy cerca de Portugal. Sí, claro, es muy importante, hasta porque nuestra intención, desde hace muchos años esta parte, y la vuestra también, es siempre trabajar proyectos que puedan tener una componente transfronteriza, portanto, que puedan ser de beneficio para unos y para otros. Pau de Ollimonde es una panadería tradicional que ya va por su tercera generación. Aquí se produce el pan que se vende en muchas de las grandes superficies de Portugal. Todos los cuidados son siempre pocos. Elisabeth, esta es la zona de trabajo, cuéntanos un poco la historia de Pau de Ollimonde. Pues Pau de Ollimonde ha nacido del otro lado del río, del otro lado del río, con mi tío avó. Los mis padres eran inmigrantes en Francia en 1986, cuando entré en la Unión Europea, Portugal, resolveran volver a las origen y no podían ficar sin hacer nada y alocaron la padería del mío tío avó. Y a partir de ahí comenzó todo desde 1986. Yo tenía 8 años y ya con 8 años, yo comencé a tener el gusto por tocar las massas y ver como es que las cosas se hacían. Yo tenía una tía padeira que ya vivía en la padería y ya enseñaba de una forma de moldar y que toda la gente quería aprender. Y yo tanto quis aprender que aprendí con una almofada, en casa a verla, ella lo hacía así y yo a aprender. Y creó-se esta paixón y el gusto por desarrollar cosas nuevas y crear cosas nuevas. En 1990 creamos estas instalaciones, era una padería antigua, la otra y con pocas condiciones de trabajo, era todo muy distante. El trabajo en la padería era pesado, entonces nos hicimos con que todo lo que era duro en la otra padería, fue simplificado en la nueva, no es? Y entonces nos hicimos con que todo lo que fue facilitado, fue visto aquí. Entonces, antes de que nos deitamos agua, 10 litros cada vez dentro de las amassadeiras, no es? Hoy tenemos los medidores de agua y una serie de cosas, todo lo que pudimos. Porque el equipamiento, las máquinas, no es eso que va a tirar la tradición y el sabor, lo importante es los procesos. Porque porque vamos a poner una persona a amassar 100 kg de masa? Esto no es pesado para una persona, es duro. Si una máquina puede hacer, porque tenemos que poner? Es que hay mucha mentalidad, todo a mano, todo a mano. Espera, y el esfuerzo físico que aquí está? A mano, pues, puede ser el bulear, el formar las pequeñas peces. Ahí sí, porque existe cariño, existe, ¿no es? Y hay esta... Entonces, todo lo que pudiéramos, no es tirar las personas, sino reducir la carga a las personas. Y esto es que tenemos que cambiar esta mentalidad. No siempre la tradición, o... ¡Ay, es hecho en aquella aldea porque es hecho! Pero y el respeto por la limpieza, por la organización, por los procesos. ¿Será que existe? Nos que intentamos usar todo sin aditivos. Nosotros hacemos todo lo más natural posible. En tanto, usamos máquinas también. Aquí en Paragüenza tenemos un poco de todo. Precisábamos de tener más industria. Tenemos dos o tres grandes empresas, que son un motor muy importante aquí en la ciudad. Tenemos un instituto politécnico, que es un motor de alabancage de casi todos los negocios. Pero vivimos mucho también de un pequeño comercio, de comercio de rua, de servicios. Portanto, tenemos una variedad, como en cualquier ciudad, tenemos una variedad grande de negocios. Pero, fundamentalmente, nosotros, la asociación comercial, trabajamos mucho para los pequeños comerciantes. Porque, así, es fundamental trabajar el turismo. Y, portanto, ningún turista viene a Bragancia para ver ninguna industria. Viene a Bragancia para ver, ¿qué? El nuestro lindo castelo. Y, a la vuelta de eso todo, ver la ciudad, comer bien, beber bien, sermos, de facto, receptivos. Y, creo que eso ha sido una más valida para Bragancia. Mira qué bonito, se ve el castillo, ¿no? Sí. El atractivo más emblemático de esta localidad se encuentra en su antigua ciudad de La Amurallada, en lo alto de una colina. Tras pasar sus puertas, podemos ver cómo este barrio medieval está perfectamente conservado. Ayuda también el hecho de estar muy cerca de España, el vivir en una ciudad cercana a otro país es importante. Claro que sí, es muy importante, hasta porque hay muchos negocios, principalmente el sector de la restauración y de la hotelaria y del turismo, vive mucho de aquellos que son nuestros vecinos, nuestros queridos hermanos, como nos llamamos, españoles. El restaurante Hotel Oabel se fundó en 1984 y en la actualidad lo regentan tres de sus hijos. En el interior hemos quedado con Paulo para que nos cuente cómo se desarrolla su negocio aquí, en la zona de La Raya. Hola, aquí empieza todo, ¿no? Aquí empieza todo, todo aquí, no todo el matadoro. Sí, empiezan aquí para el corte y para ir a pasar. ¿Qué es carne de ternera? Es carne de ternera de la región. Espera ahí, que ahora va a ir aquí a pasar al tempero. Espera ahí, yo voy a taler. Aquí faço el tempero, tiene ali unas ervas aromáticas y también hay sal, claro. Y después, ya voy a temperar ahora ahí a carne, ya voy a pasar. Directamente ahí a brazo. Ya está. Ya está. ¿Y ahora? Ahora tempera, ahora va a ir a brazo. ¿Y qué es lo que más comen los españoles cuando vienen a tu restaurante? Normalmente tengo idea que en Portugal solo se come bacalhau, ¿no? Estás a ver, bacalhau. Y normalmente peden siempre brazo, la mayor parte peden bacalhau. Só que nosotros intentamos informar que aquí esta región es más de carne de vitela que de bacalhau. Y entonces optan, a veces, por potentar la nueva carne de vitela. Y después fican adeptos. Normalmente, la mayor parte de los que están aquí, clientes, ya, algunos españoles, y ya comen carne. Ya, porque ya conocen, ya ven para comer carne, no ven para comer bacalhau. Entonces, Paulo, este restaurante que está en una zona traspronteriza, aprovecha mucho la oportunidad para trabajar con España, ¿no? Sí, sí, hay muchos clientes españoles, principalmente cuando hay friados en España. Cuando hay un día festivo, ¿no? En España, hay siempre mucho, mucho español. ¿Podemos considerar Bragancia una ciudad emprendedora? Penso que sí. En este momento, hubo una altura en que los negocios estaban muy parados, las personas eran las mismas, pero hubo un boom de nuevos empresarios y que viene, de facto, a alterar las mentalidades. Por tanto, pienso que sí. En este momento, podemos considerar Bragancia una ciudad emprendedora. Después, aquí tienes el pón. Si quieres, aquí, el nuestro pón en masa. Y va a ser cozido en los próximos... Él está a 24 horas aquí y va fermentando. Aquí vamos tener mucho más aroma, mucho más durabilidad y cheiro. El pón tiene cinco sentidos. El aroma, el ouvir, la crocancia, el sabor. Tenemos aquí muchas cosas. Y una cosa tan simple, con tanta cosa que se puede hacer, ¿no? Y aquí tenemos la masa madre, masa madre, masa madre, sardo, isco, lo que queréis? Lo que queréis, por llamar-lhe. Aquí puedes ver toda la red glutínica. ¿Se quieres ver? ¿Se quieres ver? Aquí, ves, aquí. Aquí tenemos bacterias lácticas y gorduras salvajes. Y aquí vemos que está pronta para utilizar, pronta para trabajar la fermentación. Aquí tenemos el escaldado de centeño integral. Y centeño. Más madre de centeño. Vosotros estáis en un pueblo pequeño, que es Gimonde, muy cerquita de Braganza. ¿Cómo es tener este desarrollo en un pueblo tan pequeño? Primero es pensar que estamos de salir de la paróquia. Estar en una paróquia, en una aldea, pero pensar siempre para afuera. La nuestra aldea es una aldea que, de facto, tiene mucha economía, muchas empresas. Pero, como estamos en un sitio longe de los grandes centros, tenemos que hacer con que llevamos nuestros productos fuera. Porque solo con la densidad poblacional que tenemos en Braganza, no conseguiríamos tener este espacio. Bastaría-nos tres personas y un terzo de este espacio. Y, por tanto, si queremos crecer, evoluir y dejar que... Yo soy de la tercera geración de padeiros, ir a la quarta y a la quinta, tenemos que dejar algo que pueda ser de evolución. Y también de profesionalización del negocio, más gestión, más organización, y que no sea un trabajo pesado. La padeiría por sí es pesada. A noche, el peso que es necesario... El peso, pero no es peso físico, pero siempre estar. Es necesario estar siempre pendientes de aquella temperatura, aquel pão a que horas entra, el pão que sale. Mucho calor, porque el pão entra a 240, 250. Entonces, tenemos que hacer con que la población más joven, las personas que quieran entrar en esta profesión, sea lo más fácil posible. Porque si mostramos un aspecto pesado, degradado, nadie va a querer ir a trabajar. Y eso es lo que queremos, es querer traer para poder poner el buen desigual en el mundo. Mostrar que nosotros, estando en un sitio tan pequeño, podemos ir más allá. Además, estáis muy cerca de la frontera con España, y eso es una ventaja, ¿no? Vuestros productos salen también a España. Yo digo siempre que estamos más cerca de Europa que todo Portugal, porque estamos en la frontera, a 10 minutos de la frontera. No veo a España, no veo más como más una ciudad en que yo voy. Conheço muy bien España y mucha formación que hice fue en España, formación de padría también, para além de otros países. Y proyectos transfrontalistas que hacemos entre empresas portuguesas y españolas tienen nos dado un network, un conocimiento entre empresas, pero un conocimiento de amistad y al mismo tiempo de parcería para podermos crecer juntos, quer en España, quer en Portugal. Eso ayuda mucho. En el caso de Molendo, en Zamora, Molinos del Doeiro, en Zamora, y muchas otras, y padrías que nos vamos visitar. Las padrías venimos a visitar aquí. ¿Qué es lo que podemos aprender juntos? El D2 Benchmarking. Cuéntanos un poco cómo es la historia, cómo te parcas en este negocio. A ver, esto empezó todo, fue el nuestro padre, él es mi hermano, aquel Oscar que yo estaba a cortar la carne, también es nuestro hermano, somos tres hermanos. Es un negocio familiar. Sí, sí. Pero empezó el mi padre y mi madre, no aquí en este establecimiento, donde hay un establecimiento más antiguo, más pequeño. Empezó todo ahí, hace casi 40 años. Entonces, hace unos 10 años para acá y los mis hermanos tomamos cuenta del negocio y ahora estamos a continuar el negocio del mi padre. Y un día así normal de fin de semana, que supongo que es cuanto más gente tenéis, ¿cuántos clientes más o menos podéis atender? ¿Cuánta gente dais de comer un día? En dos refeições, entre el almuerzo y el jantar, así como el día 2, por ejemplo, unas 500 personas, más o menos. ¿500 personas? Sí, entre el jantar y el almuerzo. 250 por refeción, más o menos. Cuando es así en fin de semana, durante la semana en el inverno es más calmo. Después imagina, si hubiera un feriado en España, una segunda-feira o algo así, ese fin de semana es siempre muy, muy bueno, porque viene mucha, mucha gente de España. Y también tenemos la parte del hotel, también cuando es friado, segunda o sexta, normalmente 80 o 90% de los hospitales son de España, casi de certeza absoluta. Normalmente põe-se como una entrada, llama-se una entrada o queijo, o presunto, después pide-se siempre un plato, en este caso aquí damos por carne de vitela, que es de costeleta, este rodeado es como se llaman a veces un churrasco, un churrasco de ternera, ¿no? Sí. Y pues falta aposta, y aposta es aquella aliora, aposta es aquella un trozo, es como si fuese un entrecú de ternera, ¿no? Y aquella hace un calcarnal. Y es ternera de por aquí, de esta región, ¿no? Sí, sí. Ternera de aquí. Tiene muy buena pinta. Sí. Esta es para vosotros, aquí. Ah, ¿sí? Sí. Sí, ya va. A ver, vamos a comer ahora. Venga, vamos a pasar. Hasta luego. Y aquí tenemos el pan, que voy a hacer rebanados ahora. Este es el pan tradicional de kilos, que podéis también ya tener una pequeña idea. El pan es un pán saludable. El pan es un producto saludable. Pero desde que sea feito con tiempo, con los procesos ciertos, con las materias primas ciertas. Y como es que el consumidor sabe? Falando con el su padre y preguntando como es que él hace el proceso. Y hasta visitando la su padreña. Estando próximo. Nos conocemos el vino de la rioja, de Argentina, de Douro. Conhecemos el pan de los padres. Se calhar conocemos el vino de la proximidad. No conocemos el pan que comemos. No conocemos. No conocemos de donde viene. Es valorización. Es como la gastronomía. Estrellas Michelán. Conhecemos las todas. ¿Cuántos pan de los padres conoces? ¿Cuántos? ¿Conheces algunos? No. ¿Cuántos pan de los padres? ¿Cuántos pan de los padres? Ahora, si te gozó de cuantía. Mas no es hacer pan para concursos. Es todos los días hacer el mejor pan posible. Porque el pan para el concurso podemos hacer hoy muy bonito porque el concurso es de mañana. No. Diariamente respetar procesos y hacer un pan de calidad. Porque nosotros somos responsables por la salud también de las personas. El pan es el único alimento que hace con que el nuestro microbiote funciona y lleva los glucidos para el cerebro. No sirve solo para molhar. También puede ser. No quiere ser un medicamento. Ni un elemento funcional. Pero puede evitar que vayamos a la farmacia. Porque hace con que el nuestro destino funcione. Y que el nuestro cerebro, también los glucidos, lleguen al cerebro. El oír, ¿no? La fermentación es regular. ¿Por qué? Porque es una fermentación natural. Y cuando nos hacemos así al pan. Huele a fermentación, sí. Huele a pan. Huele a pan. No a levedura. Porque no tiene levedura. Tiene masa madre. Este pan no es un pan tan hidratado. Porque es un pan que es más denso. Es mucho para tostadas. Para comer con las salsas. O sin nada. O sin nada. Con aceite. Aceite y arroz. Y solo. Y solo. Bueno, es una parte de un roscón. Sí. Y no tiene ni fruta ni açúcar. Te voy a dar la memoria. Es la memoria. ¿No? Es la memoria. Es la memoria. No los sentidos. Y los alimentos. El Rey Afonso y Enriquez, que también tiene aquí sede en Braganza, y que vamos a hacer conferencias de imprensa de presentación de nuestros proyectos. Y ellos vienen acá, y ahora vamos iniciar una serie de semanas gastronómicas. El año pasado tuvimos la Semana Gastronómica del Bacalhau, en que de facto tuvimos la imprensa española de aquella zona toda con nosotros y divulgamos y de facto trouxe mucha gente acá. Y de la misma forma queremos hacer esto con todos los concelos, porque un distrito solo puede hacerse valer por la fuerza de todos nosotros, de todos los concelos, no es solo de Braganza, sino de otros concelos también. Por lo tanto, estamos a trabajar esta parte, esta aproximación y el municipio de Braganza hace esto también, ahora en presentación de algunos proyectos que van a ser implementados aquí, van siempre a presentarlos a España. Y a España también cuando quiere hacer alguna cosa viene a presentar aquí, por lo tanto, creo que así es que conseguimos dinamizar una región, sea ella Braganza, sea ella Braganza con la región española aquí tan próxima, por lo tanto, es parte de un conjunto de trabajo que tenemos vindo a desenvolver con la vizinha España. Y hasta aquí el reportaje de hoy, no te pierdas los próximos pasos de frontera. ¡Gracias!